Ahora compartimos nuestro paso por la capital del reino Hachemita de Jordania, que es Amán. Esta ciudad ha sido fundada sobre siete grandes llevels o colinas, y actualmente se ha extendido por más de 20. Acampados aproximadamente a dos kilómetros de distancia del templo urbano, recorrimos calles estrechas, escaleras y más escaleras para llegar al Gran Zoco. Y al día siguiente visitamos el área llamada La Ciudadela. Esta se encuentra en la colina más alta de Amán, a 850 metros de altitud, el Jebel Alcalá A. Aquí se han encontrado hallazgos pertenecientes a la edad de bronce, que demuestran que fue una fortaleza y o un ágora durante miles de años. Y que sus murallas fueron construidas y reconstruidas durante las edades de bronce, del hierro, así como durante el periodo romano, bizantino y omeya. Los edificios históricos más impresionantes de la ciudadela son los del Palacio Omeya. Se cree que fue construido por los Omeya hacia el año 720. Era un extenso complejo de edificios reales y residenciales y fue la residencia del gobernador de Amán. En el 479 fue destruido por un terremoto y nunca fue reconstruido. Esta es la sala de audiencias. Este edificio con cúpula diseñado para impresionar a los visitantes del Palacio Real. Es la construcción que está más intacta y tiene forma de cruz, ya que fue construida sobre una iglesia bizantina. El vestigio más obvio e impresionante de la Filadelfia romana es el teatro. Escavado en la ladera de una colina que antaño se utilizó como necrópolis, con capacidad para 7.000 personas. Tiene tres gradas diferenciadas. La de los gobernantes que se sentaban cerca del espectáculo. La de los militares en la zona del medio. Y la del pueblo llano en lo alto del recinto. El teatro probablemente fue construido en el siglo II después de Cristo, durante el reinado de Antonino Pío. Estos a menudo tenían un significado religioso. Y el pequeño santuario que hay por encima de la fila superior de los asientos albergaba una estatua de Atenea. Una diosa que tenía un papel destacado en la vida religiosa de la ciudad. Junto al teatro romano se encuentra el Museo del Folclore. Alberga una colección de objetos que ilustran la vida tradicional jordana. Como por ejemplo una tienda beduina hecha con pelo de cabra, con útiles instrumentos musicales como el rapab. Es un instrumento beduino de una sola cuerda. Telares, nivash, que son molenillos de café. Algunas armas y varios trajes. Incluidos unos circassianos. Y llegamos a una extraña ciudad negra llamada Um al-Himal, que significa madre de camellos. Aquí no existen grandes templos y teatros como el Gerash. Y gran parte de los vestigios de este gran yacimiento corresponden a modesta arquitectura urbana. Con más de 150 sencillos edificios. Entre ellos, 128 casas y 15 iglesias. Que proporcionan una fascinante visión de la vida rural durante las épocas romana, bizantina e islámica temprana. Aunque la mayor parte de los edificios está en ruinas, muchos aún pueden distinguirse gracias a que, en comparación con otras ciudades, Um al-Himal apenas ha sufrido saqueos o destrozos. Además, en sus obras se emplearon materiales de primera calidad. La ciudad destaca por el uso de ménsulas en la construcción de techos en forma de V invertida con grandes ladrillos de basalto negro. Um al-Himal probablemente fue fundada en el siglo I a.C. por los nabateos. Pero enseguida fue tomada por los romanos que la utilizaron como parte de su cordón defensivo contra las tribus del desierto. Había un camino al norte hasta Bosra, en la actual Siria. Y otro al sudeste hasta Filadelfia, la moderna Amán. Como era una importante parada comercial para los beduinos y las caravanas, la ciudad prosperó y lo siguió haciendo durante el periodo bizantino. Cuando se levantaron iglesias, los edificios romanos se desmilitarizaron. Um al-Himal vivió su apogeo durante el periodo islámico temprano, cuando esta bollante ciudad agrícola llegó a tener unos 3.000 habitantes. La clave de su prosperidad residía en el sofisticado método para almacenar el agua. Y aún hoy pueden verse muchos de los depósitos de la ciudad. Sin embargo, Um al-Himal inició su declive poco después de la invasión sasánida, a principios del siglo VII, y el terremoto del año 747 supuso el golpe de gracia. Las ruinas fueron ocupadas a principios del siglo XX por refugiados rusos que huían de la persecución en Siria, y los soldados franceses las utilizaron como puesto militar durante la Gran Guerra. Este cazar o castillo fue un fuerte romano durante el reinado de Caracala, en el 198 a 217, un puesto de defensa contra las incursiones de las tribus del desierto. Aunque existen indicios de que Trajano ya había establecido antes un puesto militar en un antiguo emplazamiento navateo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amam Azhará Amam Azhará, como su nombre lo dice, Amam o Baños Turcos. Es un pabellón de caza erigido por los omeyas y vinculado a un conjunto del cazar Al-Halabat. Construido con piedra caliza, el edificio ha sido bien restaurado y aún puede verse el sistema de calefacción y las tuberías de vapor bajo el suelo que se utilizaban para calentar las salas de baños calientes y templados. Las inscripciones griegas y latinas que se encuentran en esta zona, en este cazar, fechan las primeras construcciones hacia el 300, durante la época romana. El edificio fue renovado durante el periodo bizantino y el califa Omeya Hualitos lo utilizó para cazar y como base militar. En 1237 fue significativamente remodelado por los ayubíes de Damasco. Luego lo ocuparon los turcos otomanos que establecieron aquí una guarnición en el siglo XVI. El fuerte es famoso sobre todo porque el Laurence y el Sharif Hussein Bin Alin se instalaron aquí en el invierno del 1917 a 1918, durante la revuelta árabe contra los turcos. Laurence y sus hombres se refugiaron durante meses en condiciones de hacinamiento y con poca protección contra el intenso frío. Gran parte del edificio se ha derrumbado en el 1927 durante un terremoto. Gracias por ver el video. Este cuasair o pequeño castillo formaba parte de un conjunto más grande que hacía a las veces de carabazar, de baños y de pabellón de casa. Es uno de los castillos omeyas del desierto mejor conservados y quizá ya existía antes de la llegada de los omeyas. Desde la entrada principal de este edificio podemos ver sus fascinantes y vívidos frescos del siglo III. Una vez que nuestros ojos se acostumbren a esta luz, se pueden ver representaciones de mujeres desnudas bañándose, imágenes de músicos, bailarines desnudos, cazadores, querubines, cestas de fruto e incluso un oso tocando el baño. Resulta evidente la herejía de los frescos, dado que en el islam temprano existía la prohibición de representar seres vivos. Algunos eruditos musulmanes culpan a los ghasádidas, una tribu árabe pagana que gobernó la religión durante la época romana, mientras que otros hablan de gobernantes que no eran fieles al islam. En la cúpula de la sala de El Caldario es de destacar la representación de un mapa del hemisferio norte celeste acompañado de los signos zodiacales, en lo que constituye uno de los primeros intentos conocidos por plasmar el universo en un lugar que no fuera una superficie plana. Este imponente edificio de dos plantas, denominado Cazar Carrana, parece una fortaleza, pero los historiadores no se ponen de acuerdo. Sus estrechas ventanas probablemente sirvieran para dejar entrar aire y luz en lugar de para disparar flechas, y aunque parece un can o carabazar, no estaba situado en ninguna ruta comercial importante. La más reciente teoría es la que se trata de un lugar de encuentro entre gobernantes o mellas y los beduinos locales. En una instrucción que hay encima de una de las puertas de la planta superior figura el año 710, lo que lo convertiría en uno de los primeros puertes de la era islámica. La presencia de piedras con inscripciones griegas en la entrada principal sugiere que fue construido en el emplazamiento de un antiguo edificio romano o bizantino, posiblemente una residencia privada. Este castillo, o Cazar Alcuba, fue erigido por el califa Omeya Gualidós hacia el año 743, pero tras su asesinato nunca fue completado. Probablemente había de ser un carabazar, y su peculiaridad reside en que está construido con ladrillos. En el Museo Nacional de Articología de Amán, se puede admirar una de sus imponentes puertas. Los desiertos de Fortanía Oriental están salpicados por esta serie de pabellones, carabazares, fuertes y ruinas, que en su conjunto son conocidos como castillos del desierto. Existen varias teorías sobre el uso de Cesar el Gaba. A los primeros gobernantes árabes, aún les corría la sangre de Grina por las venas, y su amor por el desierto probablemente les llevó a construir o a remodelar estos palacios de recreo, antaños rebosantes de casa y huertos. ¡Gracias!